¡Eso! ¡Eso! Nací por canso, danza, una estrella Agituló su pan de reino por aquí Y es tan suelto que no nos encontró Un pajarón Un pajarón Me ha dado una vida por transformar No entiendo su amor alrededor Vuelve ante un día sin palmas Hablando por si uno no estoy Y es tan suelto que no nos encontró 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 Volando van volando mis uranices De muerdas y valores van Estrellas de mi antiguo firmamento Y es tan suelto que no nos encontró Yo soy libertad Y soy libertad Soy dignidad Un amor de la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo, vuelo de izquierdas en los pies, aunque muestra la vida en pleno abismo.